de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio no busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana sino que resolví no hablarles sino de jesucristo más aún de jesucristo crucificado me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo cuando les hablé y les prediqué el evangelio no quise convencerlos con palabras de hombre sabio al contrario los convencí por medio del espíritu y del poder de dios a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de dios y no de la sabiduría de los hombres cuánto amo tu voluntad señor cuánto amo tu voluntad todo el día estoy meditando cuánto amo tu voluntad señor tu mandato me hace más sabio que mis enemigos siempre me acompaña cuánto amo tu voluntad señor soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos cuánto amo tu voluntad señor soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes cuánto amo tu voluntad señor aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra cuánto amo tu voluntad señor no me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido cuánto amo tu voluntad señor evangelio según san lucas en aquel tiempo llegó a nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer le entregaron el libro del profeta isaías y desenrollando el libro encontró el pasaje donde está escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado para evangelizar a los pobres para predicar a los cautivos la redención y devolver la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia del señor después de enrollar el libro lo devolvió al ministro y se sentó todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de josé él entonces les dijo seguramente me aplicaréis aquel proverbio médico cúrate a ti mismo cuanto hemos oído que hiciste en cafarnaún hazlo también aquí en tu patria y añadió os lo aseguro ningún profeta es bien recibido en su tierra os digo en verdad que muchas viudas había en israel en tiempos de elías cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en toda la tierra y a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una mujer viuda en sarepta de sidón muchos leprosos había también en israel en tiempo del profeta eliseo pero ninguno de ellos fue curado sino nahamán el sirio al oír estas cosas todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle pero él pasando por medio de ellos seguía su camino en la sinagoga